www.feyyaz.com 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 ¡Aaah! ¡Vamos a la vida, mi socio! ¡Vamos a la vida, miurpad y mi familia! ¡Aaah! ¡Vamos a la tribuna! ¡Es para mí! ¡Ares con los vamos a ir! ¡Fight, dance, bro! ¡Fight, dance, bro! ¡Fight, dance, bro! ¡Fight, dance, bro! ¡Suscríbete al canal! 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 Cabeza, cobran mis convicciones Cuando un par de galas y me manda a cambiar Los vecinos andan extraños Se cundieron al perro de raro Si por la noche oye sus voces No miren para atrás y corren No son humanos pero lo parecen Cuidado que puede cambiar Fíjate bien en quién es quién Y a tu familia no actúa normal Salve dorsalías, salve criaturas Las cosas que atendían votar Eso es verdad, ya lo verás Y carne humana les gusta comer Un plano centro, Santiago de Chile Un elegante señor, se comenzó a arrastrar Parecía un gusano y le salieron tenazas Muchos ojos y patas Eso pensó agrandar Agarra una vieja Mira con dos pedazos Se comenta esta gente Ataquen de todo Y a veces salieron Mines de tiruleñas Atacando a la gente Y a veces salieron Monsecaicidad Subtitulado por Jnkoil Pero sin tus cabezas, ganas de chico patas Comiendo sentidos, la gente tiene alas Estos simples masajes, pidan salvación Extraterrestres por canibalización No son humanos pero no parecen Un dado que van a quitar Todo es correr y no parar Y a todo mundo esta demencia Salve don Saria, salve gran planeta Las criaturas llenaron ya Debes correr y no volver atrás Y a tus amigos se tragaron ya Nadie podrá olvidar El zocorado observó en esta ciudad Solo una cadena quedó Y algo de adentro salió Ya se vieron a explorar Y así la negra noche pudo llegar Una de mis sorpresas las tiene preparadas Además de los risos Tiene mucho lecho, no me hagas de la ver No comienzo a canibal ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! Encontrará Rodeado De nuestros moluscos Y erizos hombres They will matar Pronto Ojos con alas Fronte caverna Revolverá Algo salió Del interior Un sol blasfemo Lo quiso a plan Un toro enorme Mitad iguana Desarro de la gente Los huesos de cor Con Visitos de tentáculos El grupo subterráneo O se se la atacó Lo Desarmó entero Ni rompe cabezas Lo convirtió Yeah No 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 Loc nói No ¡Gracias! 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 Oiga doctor, ¡que juego más fea! realmente, fea esta guaguao impresiona ¿No? más mejor será lo que pasará en 21 en febrero ¡huére David! ¡Ah! en otro lado, le voy a hacer cagada pero la voy a pichar con un clavo ahora que hagan papillero más chico, no tengo barra un palo tan viejo así me ha ocurrido y bueno, mejor se lo doy a los chachos cuidado te quedo con cuero le voy a soltar el espejo no voy a volver al palo mi rollo viejo estudiado después de todo un día, la reconexión la cuesta y esta lista del papel de Gijón se nos ha comentado una vaca de reacción ahora que nos viene y se está armando que hueón por el lago soltero ya viene una figura arriba de un rato hasta la travesura arriba de cada borde hasta cerca del pasivo para ser consumido por arañas moribas saltan a la cara colgándose del pelo otras se alimentan de sangre por el muero entran por los ojos ahora no puedes ver como están devorando violando el fucking face no pasó presenciado un papel de la igual salió por la boca, tuvo que practicar andando por las costillas debajo de su piel abriendo orificios, arañas a granel después del rato sigue y comienzan a tejer una disposa tira pero por volver a ver las dulces abuelas donde algún día se consumen muy terrible pollitos pa' ir a estas alturas arrastran el canader a una cueva oscura quién sabe lo que hacen cuentan la leyenda que suelen festejar cultiva sin veneno pollitos pa' ir a la y y esa porquería que viene ahí no tiene fuerza y huele así se la ve chivo y re contamos los ojos tu vida caña fe fuera tu cementerio la bestia emunda pronto salió tu puerta por tu escalera hasta tu cama y ella llevó se abraza con la revuelta de la huetea con punición y antes que tú te calles todas tus tripas ¡Este copió! y se caen criaturas que se acercan de mí con casi por el duro pintor joder con la mano como un monstruo que se cuelga de los paroles que mierda de mona se cuelga de los paroles el chancho amorfo ya se almorzó y a tú 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 y a tu y a tú y a tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El cocodrace 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.